A lo largo del tiempo, uno siempre se pregunta, ¿por qué cuando miramos al cielo, las estrellas ya no se ven? Las personas de las nuevas generaciones ya ni en cuenta toman este tipo de cosas. Las estrellas. Hoy en día se ven muy poco en el cielo en donde nos encontramos, y esto es debido a la contaminación ambiental, que se forma como una capa en donde todo lo especial y maravilloso se pierde. Antiguamente, nada era como es ahora. Las culturas ancestrales tuvieron el agrado de observar al cielo estrellado, y fue así como pensaban que hasta podían ser dioses. Entonces, ¿qué son las constelaciones? ¿Quién las formó? Las constelaciones son agrupaciones convencionales de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable, en donde los pueblos decidieron vincular o formarlas mediante trazos imaginarios, creando así siluetas virtuales sobre las esferas celestes, que es como una capa donde se encuentran los astros. En total, hay 88 agrupaciones de estrellas que aparecen en la esfera celeste, y que toman su nombre de figuras religiosas, mitológicas, animales u objetos. Este término también se refiere a áreas delimitadas de la esfera celeste, que comprende a grupos de estrellas con nombre. Por eso, con el pasar del tiempo, este tipo de cosas van a ir desapareciendo o tomando cada vez menos importancia, donde el cielo estrellado se verá menos debido a la contaminación que existe y existirá en el planeta. ¡Suscríbete al canal!